Estamos con Víctor Nappe, Secretario de Seguridad, y Andrés Rosa, Director de Asistencia a la Víctima del Municipio. Bueno, hoy comenzó el plan de desarme, presentado la semana pasada con la gente del RENAR. Bueno, y comentanos cómo se dio el inicio de este plan. Bueno, hoy, como bien lo decís vos, a las 8 de la mañana empezó el plan de desarme, bueno, a través del RENAR, que es el organismo nacional, juntamente con el municipio, donde, bueno, a las 8 de la mañana ya estuvo presente la gente del RENAR empezando a recibir armas, bueno, y tipo 9 de la mañana nosotros volvimos a pasar por el lugar y realmente vemos que ha sido muy fructífero porque hay una cantidad importante de armas que se han dado en la primera hora, donde la gente, bueno, ha llevado en forma voluntaria estas armas que realmente, bueno, son recibidas y destruidas en el lugar, y que realmente, bueno, eso nos pone muy contentos porque el eco de la convocatoria está siendo buena, es donde podemos estar sacando armas fuera de la circulación de la ciudad, así que volvemos a insistir y volvemos a invitar a los vecinos que se acerquen a este lugar, que donde, bueno, esto es totalmente anónimo, donde le van a entregar sobre aquellos que entreguen el arma, bueno, un certificado. Como así también, una de las preguntas que el otro día estaba dando vuelta, a aquellos que son legítimos usuarios y que tienen un arma y que, bueno, que de alguna forma también la quieren dar de baja, esto es factible porque el RENAR en ese momento le está entregando un registro y una comprobante a efecto de que puedan dar de baja después en el reparo sobre cualquiera de las armas que ellos tengan. Seguro, bueno, y este es un plan que obviamente es muy importante para las cuestiones de seguridad de la ciudad. Por supuesto, es fundamental. Como ya lo decíamos la semana pasada, un arma que salga de circulación es un peligro menos que tenemos, no solamente en el caso de los delitos, sino en cualquiera de las otras situaciones que se puedan dar. Hablemos de accidentes, bueno, aquellos que no conocen el manejo de armas, suicidio, bueno, todos estos eventos que realmente queremos evitar sacando de circulación todas estas armas. Seguro, bueno, y hasta cuándo puede acercarse la gente para entregar su arma. Bueno, en esta semana vamos a estar en el Prado Español de 8 a 14, hasta el viernes inclusive, y la semana que viene a partir del lunes del 15 al 18 en la Sociedad de Fomento de Villa Belgrano, en el mismo horario, así que se pueden acercar esta semana en ese lugar y la semana que viene también en este lugar. Bueno, muchas gracias. Gracias.